¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo. Como habéis visto en el título, como habéis visto en la miniatura y como estáis viendo ahora aquí, hoy toca hacer repaso de nuevo a una de las colecciones más importantes que Victorinox sacó a lo largo de estos 136 años de historia. Y hoy vengo a hablaros de la colección de las Victorinox del 125 aniversario. Que salieron a la venta en el año 2009, precisamente para eso, para conmemorar los 125 años de historia de la marca. Este es el segundo vídeo que hago de esta nueva serie a la que llamaremos Victorinox Colecciones, donde repasaremos precisamente eso, las mejores colecciones que Victorinox ha sacado a la venta. Recordaréis que el primer vídeo fue el de la colección Black Kines, que os gustó muchísimo. Me dijisteis, Marcos, sigue haciendo este tipo de vídeos y aquí va el segundo. Seguiremos en próximos vídeos repasando eso, colecciones que Victorinox ha sacado y que yo tengo y que a mí más me gusta. Así que nada, si queréis ver qué hay dentro de esas cajitas, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Y empezamos con esta colección 125 aniversario, como no, con la número 1. Bueno, la número 1 que es la que yo he marcado como número 1, porque es la que menos funciones tiene de todas. Os estoy hablando de la Victorinox Classic SD. Ahí la tenéis con la pegatina, el nombre y la referencia. Las cuatro primeras que vais a ver, la Classic, la SwissCard, la Klimber y la Cybertool, todas venían dentro de esta cajita que me parece de las mejores cajas que Victorinox ha sacado al mercado. Es verdad que la Soldier Heritage, que veréis la última por tamaño, también venía dentro de esta cajita, pero recordad que era como una especie como de funda afuera, ya que dentro venía pues la caja de ébano, esa caja que tanto, tanto nos gusta y que sabéis que a mí me enamora. Así que, como estáis viendo, viene dentro de esta cajita de cartón con cartón duro bastante bueno y que trae, como no, un cierre magnético. ¿Veis? Ya os digo, esta caja a mí me parece espectacular. Todas llevan el logo de ese aniversario, 125 years for companion life, ¿vale? Y bueno, poco más. Vamos a abrirla y ver qué hay dentro de esta cajita. Ahí la tenéis, la presentación me parece súper, súper buena. Si las tenéis todas, las tenéis en una vitrina, me parece espectacular. Y obviamente lo diré a lo largo del vídeo, pero me parece muy buena colección para tener en casa. A lo largo de estos vídeos de colecciones, que no debí colecciones, os voy a enseñar precisamente eso. Colecciones muy chulas para tener en casa, ¿vale? Colecciones cerradas que merecen muchísimo la pena comprar. Vamos a poner esta Classic por aquí. Y vamos a ver qué hay aquí dentro, porque muchos de vosotros seguro que ni lo sabéis, ¿vale? Dentro todas llevan, a excepción obviamente de la editaje, una bolsita muy chula de tela para portar nuestras navajas. Obviamente estas navajas no son para portar, no son para portar, son colecciones muy, muy limitadas, ¿vale? Pero, bueno, pues está muy chulo este detalle. Y aquí también vendría, pues, con un catálogo donde veremos todos, o casi todos, los productos que salieron en ese 125 aniversario. Voy a enseñaroslo aquí, Your Companion for Life, como estáis viendo, lo pone en diferentes idiomas, ¿vale? Y por la parte de atrás, pues vienen todos los productos que hoy vamos a ver. Al menos estos cinco, que obviamente para mí son los más importantes. Luego, como antes os decía, pues salieron cuchillos. También salió un reloj, otro reloj arriba, el Special Editing, y luego salió uno para alarma. Un relojillo muy chulo, un reloj alarma bastante chulo. Y luego, como estáis viendo aquí, pues dicen que también salió como una maleta y una camisa. Pero obviamente, en lo que nos vamos a centrar son en estas cinco piezas que son realmente espectaculares. Así que vamos a posar eso por ahí, vamos a posar esta fundita, que como antes os dije, vais a ver en todos los modelos. Y vamos a coger en nuestra mano, vamos a poner esto por ahí, a ver, por ahí. Vamos a coger en nuestra mano esta Classic 125 aniversario, que me parece espectacular. Las cachas son realmente espectaculares, preciosas, realmente preciosas, ¿vale? Como estáis viendo, las cachas son en ceguidor rojo, pero lleva el logo de Victorinox aquí de lado en grande, ¿vale? Y luego además, el logo de Victorinox muy pequeñito, muchos, 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 muchos logos que hacen un conjunto espectacular. Son de color dorado, como estáis viendo, y pues es que realmente es una de las ediciones que también más me ha gustado. Por eso está aquí. Iba a decir en colecciones, pero tengo, bueno, pues creo que a ver si os vais a liar con mi colecciones, ¿vale? Vamos a empezar a ver sus herramientas. Como antes os decía, son siete funciones las que tiene, comenzando por la hoja grande, que como estáis viendo, viene grabado el logo del aniversario. Ahí lo tenéis, ¿vale? En este caso es stainless, se fabricó, obviamente, en el 2009, ya no era Rossframe, ya es stainless. Y hojita muy chula, hojita pequeña de la Classic. No vamos a detenernos mucho. Aquí tendríamos la lima de uñas con destornillador plano, plano, sin más. En la parte de aquí tendríamos las tijeras de Victorinox de una Classic. Al final es una Classic sin más, no hay mucho más que contar de ella. En la parte de atrás tendríamos el palillo. En la parte de adelante, las pinzas. Y como última, última función, tendríamos la anilla. Muy chula, Victorinox Classic 125 aniversario, que, repito, hay que tener sí o sí en la colección. Es verdad que era, yo creo, de las más baratas de las cinco piezas. La más barata junto con la Swiss Cart. Y bueno, hasta aquí habrá una pregunta. Y es, oye, Marcos, ¿y si solamente encontramos piezas sueltas merecen la pena? Desde ya, os digo que sí. Vamos con la pieza número dos de esta colección. Y es, como estáis viendo, la Victorinox. ¿Esta no tiene pegatina? Ah, no, porque venía en el plástico. Victorinox Swiss Cart de 10 funciones. Ya que muchas de estas tenían un plástico transparente, que yo lo tengo por ahí, no sé por dónde. Lo quité porque se arrugaba bastante. Y venía la pegatina en el plástico transparente. En este caso, pues no lo hay, ya está. Misma caja. Caja imantada. Y vamos a sacar ahora la Swiss Cart clásica, como estáis viendo. Ojo, porque esta Swiss Cart es una auténtica pasada también. Mismo diseño, como estáis viendo. Vamos a mirar, porque seguro que muchos os estáis preguntando. Esta, os digo que esta, esta Swiss Cart, es de las primeras veces, o la primera vez, que le voy a levantar esta tapa. Y espero no estropear la caja, ¿eh? Ahí está. Quiero que veáis qué hay dentro. Y es que estaba muy, muy chula, porque vuelve a ver el catálogo de antes. Aquí tenemos las instrucciones del 125 nivel, bueno, coño, de la Swiss Cart. Y aquí viene acompañada de un tarjetero, un poco más torpe que el que se venden suelto, que os enseñé hace poquito. Pero este tarjetero está muy bien, porque viene incluso con espejo, chicos. Ahí me estaréis viendo. Cuidado, cuidado. Ahí me estaréis viendo. Así que, muy, muy chulo. Podemos llevarla aquí si queremos, y portarlo, y meter nuestras tarjetitas. Me gusta muchísimo. Con el logo grabado, y esto es piel buena. Piel buena de Victorinox. Obviamente, lo mismo. Yo esta tarjetita no la usaría. ¿Podríamos usar el tarjetero y no usar la tarjeta? Yo no lo veo factible. Al final, ya sabéis que para mí las colecciones, estas piezas que vienen acompañadas de cosas, para mí la pieza es todo. No simplemente la navaja, en este caso la tarjeta, ¿vale? Vamos a poner esto por ahí. Y vamos ahora sí con esta Swiss Cart 125 aniversario, que como antes os decía, tiene 14 funciones. Vamos a comenzar viendo la función número 1, porque yo lo digo, y es esa hoja grande, que como estáis viendo, también viene grabada en la hoja con el 125, con el logo del 125 aniversario. Vamos a meterlo otra vez en su sitio. Aquí sabéis que tenemos reglan pulgadas y reglan centímetros, por ambos lados. Aquí tendríamos un alfiler. A ver si no me trolea la cámara. Un alfiler. Ahí está. Aquí tendríamos una lima de uñas con destornillador plano grande. No me voy a parar mucho, ya sabéis. Aquí tendríamos unas pinzas de Victorinox, ya sabéis, de cabeza plana, ¿vale? Aquí tendríamos un palillo de Victorinox, lo mismo, de cabeza plana. Aquí tendríamos un bolígrafo que no quiere salir. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿No quiere salir el bolígrafo? Bueno, pues no quiere salir, pues no voy a perder mucho más el tiempo. Bolígrafo que veréis aquí. Y como última función, la función que más me gusta de todas, serían las tijeras de esta Swiss Cart, que me parecen muy, muy usadas. Si os gustan las Swiss Cart, si os gusta este tipo de Swiss Cart, haceros con otra. Otra de las que venden por menos de 30 euros y que os enseñé hace poquito en un vídeo. Haceros con ella y estas, estas 125 aniversario, dejadlas para coleccionar. Porque son muy buenas piezas, son una pasada, pero yo creo que para tenerlas en la vitrina. Para mí, ya sabéis que son auténticas piezas de colección. Y vamos con la pieza número 3, la Victorinox. Lo mismo, viene sin etiqueta, la Victorinox Klimber. Vale, una de mis preferidas y una de las, yo creo, más vendidas. Ya que muchos de vosotros sé que solamente tenéis en vuestra colección la Klimber. No era muy cara, costaba alrededor de unos 45 euros. 40-45 cuando salió a la venta y merece muchísimo la pena. Seguro que os estáis preguntando. Oye, Marcos, yo esa Klimber la he visto en otro tipo de caja. Vale, pues efectivamente, en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, hubo una segunda versión donde esta Victorinox no iba en caja, en este tipo de caja. Iba en una cajita, pues la típica de Victorinox, ¿no? Esas grises. Y para mí pierde la gracia. Para mí el conjunto tiene que ser este, ¿vale? Victorinox dentro de la caja. La misma caja, tampoco voy a pararme mucho más, ¿no? Pero sí que os quiero enseñar, aunque luego la veréis, que esta caja, esta navajita en concreto, también tiene la funda, pero en este caso una funda más grande, ¿vale? La funda que antes vistís en la Classic, pues aquí, como estáis viendo, la tiene más grande. La verdad es que estas fundas deberían de haberlas vendido sueltas para, de esa manera, llevar nuestras navajas, pues en el bolsillo, por si no queremos que se rayen. A mí me han gustado mucho. Funda de tela. Me parece una, o sea, una muy buena elección y una excelente presentación. Y no sé, viendo este tipo de ediciones, yo creo que Victorinox con el paso del tiempo no sé si habrá empeorado, ¿eh? Cajita súper chula, colores espectaculares, buen material. Estas no se estropean tan fácilmente como las que luego salieron. Bolsita de acompañamiento. No sé yo, no sé yo si habrá que pegarle un tirón de orejas a Victorinox, ¿no? Victorinox Klimber, la tercera de esta colección. Pues, ¿qué queréis que os diga de la Victorinox Klimber? Pues que tiene ni más ni menos que 14 funciones y que vamos a ver ahora mismo. Daos cuenta que la clásica antes era muy pequeño, casi no veíamos los escudos, pero chicos, esta Klimber es una auténtica maravilla. Aquí sí que vemos en todo su esplendor esos escuditos dorados sobre el fondo rojo de sellidor. Es una pasada, en serio. Vamos a empezar viendo esas 14 funciones, comenzando como siempre por su hoja grande. Ahí está, vuelvo a repetir que lleva el mismo logo otra vez. Cerramos, aquí tendríamos la hoja pequeña, que se nos va, hoja pequeña de Victorinox. Cerramos la herramienta estrella, obviamente, de una Klimber. Una Klimber tiene que llevar tijeras. Bueno, pues ahí la tenéis. Aquí tendríamos destapador, abre botellas con destornillador plano grande y desaislador de cables. Es que tengo que enseñar las herramientas porque si no hay gente que se enfada. Ahí tendríamos abre latas con destornillador plano pequeñito. Y si nos vamos a la parte de atrás tendríamos punzón escariador. Gancho multiusos, que bueno, si queréis digo que me gusta mucho. Y saca corchos de Victorinox. Y como últimas tres funciones, aquí tendríamos las pinzas de Victorinox, la anilla y el palillo. 14 funciones en esta Klimber, que repito, es una auténtica maravilla. Posiblemente en cuanto a precio y pieza sea la más adecuada, ya que la Classic, bueno, pues es pequeñita, a no ser que coleccionéis las Classic en concreto. Y obviamente si podéis conseguir solo una, la que más os recomiendo es por precio, sin ninguna duda la Klimber, ya que la Fiber Tool además se ha disparado bastante. Y repito, si queréis conseguirla, debería de venir con esta caja. Las otras también son originales, pero para mí, pues pierde bastante esa edición en caja gris, ya que la original tiene que ser así, en caja roja, imantada. Y vamos ahora con la cuarta de la colección, una de las más buscadas de todas las 125 aniversario. Bueno, qué coño, la segunda más buscada y la segunda más cara, ya que la primera será la última que os enseñe, que es de la que yo estoy más enamorado y obviamente cuesta mucho, mucho más dinero. Pero ojo con esta Fiber Tool porque es bastante, bastante cara y bastante, bastante difícil de conseguir. Esta sí que trae etiqueta, como estáis viendo, Ciber 34, ahí tenéis la referencia. Y como indica su nombre, tiene ni más ni menos que 34 funciones que ahora mismo vamos a ver aquí. Vamos a sacarla de la caja. Y voy a contaros, viene con la fundita misma de antes, ¿vale? Y voy a contaros algo que seguro que vosotros, muchos de vosotros no sabéis. Y es que esta, Ciber Tool 34, es la única de las cuatro normales, ¿vale? No vamos a contar, obviamente, la heritaje, es la única de las cuatro normales que viene numerada, ¿vale? ¿Veis? ¿Vale? Pues es la única de las cuatro que viene numerada. En este caso es la 9058. Y diréis, Marcos, ¿cuántas navajas han salido entonces? Porque es una edición limitada. Pues sí, pero es una edición que Victorinox no ha hecho público, ni a través tampoco de sus documentos privados. ¿Cuántas piezas salieron de cada? ¿Eso le resta valor? Bueno, realmente no, ya que al haber salido en 2009 no creo que fuesen muchas, ¿eh? Así que ojo, porque es una colección muy, muy, muy buscada y, repito, muy valiosa. Ya no digo en el terreno monetario, sino sentimental. Es algo muy importante dentro de Victorinox. Vamos a empezar a ver esas 34 funciones, comenzando, como siempre, por la hoja grande, con el grabado. Aquí tendríamos la hojita pequeña. Aquí tendríamos las tijeras de Victorinox. Hasta velocidad seguro que se me olvida alguna herramienta. Aquí tendríamos los alicates de Victorinox. Ya sabéis, con prensa terminales, con un montón de cosas, con corta alambre. Aquí tendríamos la herramienta estrella de esta Cybertool 34. Y es esa herramienta con los diferentes bits, para que podamos, bueno, pues, pues, desatornillar cosillas, pues, en, 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 sobre todo en electrodomésticos pequeños, ¿vale? Tornillitos pequeños, que ya sabéis que son, por un lado tienen un tipo de destornillador, por el otro, otro, bueno, pues, diferente, ¿no? De hecho, tenéis un par de vídeos que yo sepa de dos Cybertool aquí en el canal. Vamos a cerrar. Y aquí tendríamos el abrebotellas con destornillador plano y desalizador de cables. Aquí tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeño. Si nos vamos a la parte de atrás, tendríamos el punzón escariador con ojal. Tendríamos el gancho multiusos, que adoro el gancho multiusos, o sea, me encanta, me encanta. Aquí tendríamos el sacacorchos con mini destornillador, como estáis viendo es redondo, ¿vale? Ahí. Aquí tendríamos también un alfiler, ahí escondida, ya sabéis. Y como últimas funciones, ya tendríamos por este lado, tendríamos las pinzas de Victorinox, aquí tendríamos el palillo de Victorinox, la anilla de Victorinox, y como última función, la número 34, ahí tendríamos el bolígrafo. El bolígrafo de presión, que ya sabéis que escribe prácticamente en cualquier sitio. Repito, de las cuatro que os he enseñado hasta ahora, es la más buscada, la más importante y también la más cara, sin ninguna duda. Realmente me parecen espectaculares estas 125 aniversario, súper, súper, súper bonitas. Y bueno, hasta ahora mismo os he enseñado cuatro y nos vamos ahora sí con, sin ninguna duda, la reina del 125 aniversario. ¡Epa! Pero antes quiero enseñaros algo súper, súper chulo y súper exclusivo que sacaron por aquel entonces para anunciar esas 125 aniversarios. Y es esta pedazo de peana que estáis viendo ahora mismo. Este pedazo de cubo, que como estáis viendo es súper, súper grande, daros cuenta, que por aquí ponía, como estáis viendo, pues el logo del 125 aniversario. Por aquí Victorinox, por aquí no ponía nada, por aquí Victorinox, y en realidad habría que ponerlo así. Y como estáis viendo, aquí ponía Special Edition. Os estaréis fijando que este, este sistema está un poquito echado hacia atrás. Y es que Victorinox, en un vídeo que próximamente os traeré, explica cómo colocar las navajas en los expositores, en las peanas. Y cuando tenéis, sobre todo, este tipo de sistema, ¿vale? Lo mejor es echarlo un poquito hacia atrás para que la navaja quede recta. De hecho, ahora mismo, aunque por el plano de la cámara no lo vais a ver muy bien, pero vamos a meter esta climber aquí. Y al estar así doblado, quedaría perfecta. Queda exactamente perfecta, no baila hacia ningún lado y sería la forma de colocarla, ¿vale? Siempre recordad echarle un poquito hacia atrás. Esto se dobla y de esta manera haríamos que nuestra navaja, pues, pues no se mueva en nuestro expositor. ¿Es una friquería? Sí, pero quería enseñaroslo porque me parece que, bueno, forma un poquito parte de esta colección 125 Aniversario. Y ahora sí, chicos, vamos con la número 5, la última de esta colección 125 Aniversario, pero no por ello la menos importante. Y es que todo lo contrario, la navaja de las navajas, la pieza de las piezas, la que siempre os recomiendo en los directos. Da igual lo que os pidan por ella, si tenéis dinero, pagarla. Os estoy hablando de la Solvier Eritage, la copia, la réplica de esa navaja del soldado de 1891, chicos. Vamos a sacarla de la cajita, que como veis viene con una caja exactamente igual a la que acabáis de ver, pero en este caso no va imantada, ¿vale? Levantamos aquí y sacamos la joya de las joyas. De hecho, hace poquito que hice vídeo de ella, bueno, hace poquito, ahora un año o dos años, y yo la tengo desde hace como 7, ya calculo ya. La tengo desde el principio de mi colección, tuve suerte y la conseguí. Repito, la pieza de las piezas, la joya, la navaja que recomiendo tener a todo el mundo y que no hay límite de precio, pagar por ella lo que queráis. Es sin ninguna duda la navaja más icónica que Victorino se ha fabricado, con unos acabados espectaculares, con una presentación espectacular, caja en madera de ébano, con el logo grabado. Aquí, o sea, es realmente impresionante, con estas tiras de cuero, es increíble. Bueno, vamos a sacarla, si la queréis ver más a fondo, obviamente, podéis hacerlo en un vídeo que tengo en el canal, que hice en su día, y aquí, chicos, la tenemos. Yo estoy un poquito disgustado, porque como veis, tiene estas marcas aquí, y esto es de un día que se me cayó una navaja que estaba colocada prácticamente encima, rebotó aquí y rebotó aquí, y me marcó la caja. ¿Me da un poquito más? Hubo gente que se lo comenté y me dijo, el día que la vayas a vender, esta pieza os aseguro que no se va a vender nunca de mi colección. Posiblemente sea la pieza, bueno, la segunda pieza más importante de mi colección, sin ninguna duda. Vuelvo a repetir, os estáis viendo la Victorinox Heritage, la 1891, la réplica de la primera navaja que Victorinox, que Carl Elsener fabricó allá por 1891. Tiene cuatro funciones, no voy a sacar todo, no voy a sacar los planos que están aquí dentro, porque creo que no merece la pena enseñarlos en este vídeo. Si queréis ver esta navaja al completo, la review, podéis hacerlo a través de mi canal, yo os dejaré enlaces por aquí o seguro que en la descripción del vídeo, ¿vale? Esto, al final, no es una review concretamente de esta navaja. ¿Qué tiene de especial esta Soldier? Bueno, como os digo, es la réplica de la primera navaja, y se hicieron un total de 7.536 piezas para todo el mundo, repartidas en cuatro grupos, digamos. En este caso, como estáis viendo, esta es la 1495 de 1884, del grupo 4. En el grupo 1 eran las navajas de Suiza, en el grupo 2 las de Europa, en el grupo 3, resto del mundo, y en el grupo 4, que es esta, Estados Unidos y Canadá. Y yo qué sé, a mí me ha hecho mucha ilusión que la mía fuese de Estados Unidos y Canadá, ya sabéis lo yankee que soy para muchas cosas. Vamos a cogerla en la mano, vamos a apartar la cajita de presentación, que repito, es simplemente brutal, y vamos a ver... Yo hacía mucho tiempo que no la tenía en la mano, y os digo, como antes os comenté, que es la navaja, que siempre me preguntáis, ¿cuánto puedo pagar por no sé qué navaja? Pues por esta podéis pagar todo lo que queráis, porque es una pieza realmente increíble, es una pieza única. Tiene cuatro funciones, como habéis visto, la navaja del soldado, de 1891, y como estáis viendo, el grabador que pone en la hoja pone Elsener Suites. Vamos a cerrarla, tampoco quiero tocarla demasiado. Aquí, como segunda función, tendríamos el punzón escariador, ¿vale? Bueno, el punzón, perdón, el punzón, ya eso es la manía, el punzón. Aquí tendríamos el primer abrelatas que diseñó Karel Sener, ahí está. Está... espectacular. Y como última función tendríamos... ¡Ay! Está duro, ¿eh? Menudos muelles que tiene esta navaja. El destornillador plano, ¿vale? Con este destornillador plano, pues ajustaban partes del rifle, o sea, del rifle, de la mira... Bueno, pues obviamente, repito, esta navaja estaba hecha para eso, para el soldado suizo, para el ejército. Joyita increíble, increíble, repito, para mí es la más importante de la colección. Cierra esta colección, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Y, obviamente, todo coleccionista de Victorinos, todo coleccionista de verdad, de corazón... ¡Ojo! No gente que compra Victorinos y ya está, no. Coleccionistas de verdad de corazón tienen que tener este heritaje, porque es, sin ninguna duda, la joya, la pieza más importante que Victorinos ha fabricado hasta día de hoy. Otra cosa es que yo tenga otra favorita, por lo que sea, pero esta es, sin ninguna duda, la mejor pieza fabricada por Victorinos, la mejor edición y todo. Pues nada más, chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta colección 125 aniversario. Os pediría algo, lo que siempre os pido en todos los vídeos, y es que si os ha gustado de verdad este vídeo, si os gustan este tipo de vídeos y si de verdad valoráis todo el trabajo que hay detrás de ellos y estas piezas tan tan raras, apoyadme con un like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba. Recordad también, chicos, activad la campanita. Y también quiero recordaros antes de irme, que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinos, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Que además, recordaros que tienen todos los productos Victorinos con un 10% de descuento. Ahora sí, me despido, hasta el próximo vídeo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un domingo más, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, en vuestro canal favorito de Victorinox, aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias!